Te daré mis días Un beso simplemente un beso Y sabrás entonces lo que siento yo Un amor tan grande, un amor tan puro Que nació de pronto en mi corazón Te regalaré mi mejor canción Mi primer poema, mis noches de amor Te regalaré mi mejor canción Mi primer poema, mis noches de amor Mis noches de amor Mis noches de amor Te daré, te daré, te daré mis días Te daré mis noches Nombraré tu nombre en cada canción Cortaré una rosa, la primera rosa Que haya florecido como nuestro amor Te daré, te daré Y te daré un beso Simplemente un beso Y sabrás entonces lo que siento yo Un amor tan grande, un amor tan puro Que nació de pronto en mi corazón Te regalaré mi mejor canción Mi primer poema, mis noches de amor Mis noches de amor Te regalaré mi mejor canción Mi primer poema, mis noches de amor 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 Gracias.